Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Iglesia y sociedad, ¿qué tanto afectó la pandemia? El COVID-19 lastimó la vida de todos y la Iglesia Católica no fue la excepción, porque debieron permanecer cerradas por varios meses. Hoy ya pueden acudir los fieles a ellas con medidas de sana distancia, evitando multitudes. La pregunta a responder es, ¿qué tanto esta crisis sanitaria afectó a los fieles acostumbrados a acudir a los templos en busca de soluciones espirituales y renovar su fe? Hoy pondremos sobre la mesa este tema de rigurosa actualidad con un padre, representante del clero, que durante esta crisis sanitaria tomó la iniciativa de salir a la calle y encontrarse con sus fieles. Nos dará sus valiosos puntos de vista para poner en perspectiva esta situación por la que pasan todas las personas, creyentes o no, que hoy sienten desvanecer su esperanza y necesitan orientaciones y palabras de aliento para superar el momento. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa otro tema de interés general. El de hoy, evidentemente, abarca a mucha gente, a mucha gente, nada menos que a la Grey Católica, que es muy amplia en México. Y bueno, vamos a preguntarle a un representante de la Iglesia Católica cómo los afectó esto de la crisis de esta pandemia tremenda que ya lleva casi siete meses y no vemos para cuándo va a terminar. Espero que sea pronto. Pero bueno, la Iglesia como institución, como tantas instituciones, creo que fue lastimada o fue perjudicada o frenada en muchos aspectos con esta cuestión de la pandemia. Bueno, pero acá el experto no soy yo, es un padre que hemos invitado, el padre Jorge Chegoyen. José Chicone, qué alegría estar contigo. Muchísimas gracias, padre. Y la verdad que ya estaba yo esperando, ya le pide yo a Dios, ¿cuándo me va a invitar José Chicone? No, padre, bienvenido. Estoy feliz de que estés con nosotros. Y nada, arrancarte con la pregunta de rigor en este caso. ¿Qué tanto influyó en la vida de la Iglesia este flagelo, esta pandemia tan tremenda? Sí, bueno, primero saludos a todo el teleauditorio. Buenas noches. Quiero comentarles que nos afectó mucho en el sentido de que nadie se esperaba un cierre de los templos, ¿no? Que no se daba desde la Guerra Cristera en México, ¿no? ¡Wow! Entonces éramos... ¿En el 29? Desde el 29 hasta 2020 los templos habían estado abiertos. Entonces, ni en la Segunda Guerra Mundial se cerraron, o sea... Casi 100 años. Exacto, 100 años. Entonces, sí nos tomó de sorpresa porque de repente iba a empezar la Semana Mayor, la Semana Santa, y pues nos avisan del Obispado, de parte del Episcopado, bueno, mexicano, toda la República, y también el Obispado de Tijuana, que teníamos que proceder a lo que es medidas... Primero fue que evitáramos la comunión en la boca, que eso fue a mediados de marzo, y a finales de marzo, cuando iba a empezar la Semana Santa, definitivamente nos dijeron hay que cerrar todo porque esto está duro y es verdadero, es una pandemia real, y por lo tanto hay que cerrar los templos, y obviamente hubo muchas reacciones, ¿no? Claro. Mucha gente a favor, que decían, qué bueno, porque así van a contener el virus, sobre todo en la feligresía católica, y otros, pues muy molestos, que porque decían que la iglesia, inclusive católicos mismos decían que su iglesia les estaba cerrando las puertas a todos los feligreses que querían un consuelo espiritual en un momento de prueba, ¿no? Entonces había, vamos a decirlo así, dentro de la iglesia, no tanto de la jerarquía, sino de la feligresía, como dos, vamos a decirlo, facciones, ¿no? Unos estaban a favor y otros en contra de que se cerrara, pero se tenía que hacer, José, porque imagínate, no lo hubiéramos hecho, seguramente nos hubiéramos contagiado muchos, lo bueno, bueno, yo espero, y no me he contagiado, espero no hacerlo, pero no depende de mí muchas veces, y nos pegó duro, porque también el sacerote como tal no está acostumbrado a estar sin su gente. El monje, sí, ¿no? Sí, sí, sí. El monje de su vida, monasterio, pero el sacerote, en este caso nosotros, vamos a decirlo así, que trabajamos con la gente todos los días, la vida parroquial diosesana, como muchos sacerotes también religiosos de otras congregaciones que trabajan con gente todos los días, pues inmediatamente se dieron cuenta de la, vamos a decir, soledad del templo y también de la falta de actividad, provocó en muchos hasta crisis, depresión. Claro. Yo sé de varios que cayeron en depresión, de que sacerotes, ¿eh? Porque no estamos exentos de que de repente se nos quite, vamos a decirlo así, de un día para otro, una forma de vida de años, ¿no? Por supuesto, claro. Y entonces, como a todos, yo creo, a todos les pegó en todos los trabajos, en todas las esferas de la, pues ahora sí que de la vida social de cualquier país, ¿no? Creo que... Y que a ustedes, perdón, padre que te interrumpo. Sí, sí. A ustedes le cortaron nada menos que la comunicación con la gente. Sí. Es terrible decir la comunicación persona a persona. Sí, eso. Que tienen casi diario con la gente. Exactamente. Eso fue muy duro, porque también la gente empezó a hablar. Parecía la parroquia, parecía como un call center, ¿no? Que hable y hable y hable. Y la secretaria o las secretarias estaban en casa, en lo que se llama home office, ¿no? Claro. Bueno, los trabajadores, pues nada, todos, todos en sus casas. Nosotros empezamos exactamente, el día que nos pidieron que ceráramos, gracias a Dios, porque la verdad que yo no lo había pensado, se nos acercó un señor muy simpático, técnico, y me dijo, padre, yo ofrezco mis servicios para transmitir la misa que usted da en Facebook, en YouTube. Y yo dije, oh, qué bien. Y desde el 26 de marzo empezamos y terminamos de transmitir el 21 de, el 21 de... ¿De agosto? El 20 de agosto. Ok. Hace poco. Prácticamente fue, ¿qué? ¿Cinco meses? Desde marzo, abril, mayo... Y la gente los encontraba por Facebook. Sí. Entonces abrimos una página que se llama San Miguel Arcángel, la parroquia, y no quiero decir que nosotros fuimos primero, ni que voy a adornarme de que... Pero después sucedió que como a los 20 días, la diócesis de Tijuana abrió una página que se llama Espacio Digital. Y ahí en ese Espacio Digital, que por cierto, el día sábado, este pasado, dejó de transmitir porque vio la necesidad de reelaborar todo este, vamos a decirlo, sistema de comunicación, pues para afrontar la realidad de la misa presencial. Claro. Entonces, durante mucho tiempo ellos estuvieron transmitiendo y ahí fue donde me entramos en la dinámica de ir con el Santísimo, que es una pregunta que era interesante, ¿no? Praticábamos con la gente que me decían, qué bueno que hizo eso. Bueno, no fue idea mía, fue del Obispado. Nos pidieron que saliéramos con el Santísimo Sacramento y lo lleváramos a los hospitales con COVID. Me pareció buenísimo eso. Y tú dabas misas en la calle. Entonces, lo que hicimos fue que arriba de un, como dicen mis hermanos los chilangos, ¿verdad? El pick up, el pick up, nos subimos y arriba lo único que hacía yo es llevar el Santísimo y daba la bendición y rezábamos el rosario. La idea era como llevar aliento, alegría, sobre todo a los hospitales y a los trabajadores de la salud. Porque eran los que estaban ahí, enfermeras, doctores, a los dueños de los hospitales. Pero también afuera los hospitales estaban llenos de familiares y se animaban mucho. Sí, les digo, el encuentro virtual con Dios siempre, mejor dicho, siempre es virtual, aunque está espiritualmente, pero es virtual. Nosotros nos encontramos con Dios virtualmente. O sea, no cambian ese sentido mucho, pero lo ideal es lo que hicieron, tratar de acercarse a aquellos que más lo necesitaban, porque en este momento de desesperación la gente busca, creo que mucho más a la iglesia. Siempre ha pasado históricamente que en hechos terribles que han acontecido, en pestes, en tormentas, en temblores, siempre la gente busca el consuelo de la iglesia. Es decir, el depósito de la fe o renovar las esperanzas de alguna manera. Sí, fue increíble, José, que a partir del primer día que cerramos los templos, la gente, bueno, el teléfono no me dejó de sonar todo el tiempo. De hecho, había días que, bueno, en ciertas horas lo apagaba completamente. Porque además de las llamadas para ver, van a pasar la misa, van a hacer esto, la gente quería platicar mucho tiempo con el sacerote. Y de hecho, la diócesis aprovechó el momento, y yo creo que muy bien, varios sacerotes se pusieron de acuerdo. Entonces, unos fuimos a los hospitales en la noche, otros fueron a los hospitales en el día a ver enfermos de COVID. Y se guardaron en una casa, vamos a decirlo así, no de seguridad, pero se ve feo, ¿no? Una casa equipada para no contagiar a nadie. Claro. Y otros se dedicaron a escuchar por teléfono a la gente que quisiera. Entonces, hablaban, hagan de cuenta, quiero ayuda espiritual, porque mi hija se puso gravísima y no sé qué hacer. Entonces, de hecho, yo estuve atendiendo martes y viernes durante la pandemia. Otros padres, ya más valientes, iban a ver a los enfermos. Más valientes. Sí, más, que tenían COVID. Claro. Pero tuvimos, por desgracia, bueno, es normal, yo creo, pues, en esta pandemia nadie se salva, varios sacerotes que se contagiaron y uno solo, gracias a Dios, uno solamente murió. Y bueno, todos nos estamos cuidando. Yo me estoy cuidando mucho, es la verdad. También no me gusta ser temerario. Claro. Ahora, el acto de confesión, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo se hace ahora? Entonces, a partir del COVID, en cuanto empezó, que se cerró todo, hubo cero confesiones. O sea, no veías al, vamos a decirlo así, al penitente, ¿no? Al feligrés. Pero, obviamente, por teléfono era una plática. No se puede hacer confesión de absolución por teléfono, porque los pecados son, es algo reservado y no se puede hacer así. También el derecho nos lo impide, ¿no? Pero, algo interesante es de que varias parroquias empezaron a, como desde el primer mes, el primer mes fue terrible, o sea, todo paralizado. Es más, nosotros mismos, compañeros, nadie se quería ver. Claro, claro. Había como cierta psicosis, ¿no? También. Sí, sí, sí. Y bueno, gente enferma, ¿no? También. Ahora, lo que hicimos fue, empezamos a recibir, yo lo hice, en las banquetas, ¿no? En la banqueta de la, está el cancel de la casa, de la parroquia, y así de lejecitos, con su cubrebocas, y sin nadie, una confesión. La gente que ya, que era como que urgente, ¿no? Sí, 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 sí. La gran mayoría, pues, esperó, y ahorita están volviendo, poco a poco. Yo creo que debe ser una cosa terrible para el católico creyente, el asiduo permanente a una iglesia, el confinamiento a la confesión. Es una cosa, ¿no? Sí. Porque es una cosa que se te va atorando, no la puedes descargar como haces habitualmente, la gente que está acostumbrada a eso, semanalmente a hacerlo, me parece que debe ser muy desagradable, ¿no? Muy desagradable, también porque mucha gente empezó a sentir que, culpa del hecho de que, por ejemplo, padre, por favor, atiéndame, es que no me he confesado. Le dije, pues yo tampoco. O bien, no he ido a misa en tres meses, Dios me va a castigar. Entonces, uno, yo creo, pues cualquier sacerdote, en cualquier parte del mundo, ¿eh? Porque, pues, también, por ejemplo, España, Italia, estuvieron terribles, o sea, pueblos enteros donde hubo muchos contagiados y muchos sacerdotes, por ejemplo, en Bérgamo, en Italia, en Norte. Italia. Este, fallecidos, padres de las parroquias ahí principales, viejitos, ancianos, que fallecieron. Entonces, hubo más como la idea de no dejarse presionar, porque sí era una presión, ¿no? O sea, era una presión de que, ¿por qué no cierran? ¿Por qué poco a poquito la gente ha ido...? Fue entendiendo y ahora que se está reabriendo, es lo curioso, la gente no está yendo, está todavía con temor. Bueno, tiene un poco de miedo. Y yo entiendo. Yo también... Ahora, padre, este tipo de eventos desgraciados, porque no se le puede llamar de otra manera a esta pandemia, ¿debilitan o fortalecen la fe? Sí, es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que en algunas personas yo noté que debilitó mucho la fe. ¿Le voy a decir por qué? Dado que estaban muy acostumbrados al aspecto, vamos a decirlo así, tradicional del sacramento, del amigo, del compadre, de la vecina de banca, del grupo, en donde ya se había hecho una costumbre, una habitudine, como dicen los italianos, un hábito de vida. O sea, ir al grupo de las cinco, el rosario de las seis, y de repente la misa de domingo, donde mucha gente, inclusive en muchas partes, en muchos pueblos, yo estuve en pueblos engidos, es como la vida de la persona en el domingo, ¿no? Ir a misa, y de repente, pum, le quitas eso, y hay como una, vaya, una depresión, y también como una batalla con la fe, como diciendo, ahora, entonces, pues, ¿cómo vivo mi fe ahora? Si no he tenido la oportunidad... Yo creo que es como, disculpando la comparación, digo, no creo que tenga mal decirlo, que es como el esposo, no la esposa, ¿no? De repente, oye, te toma de sorpresa el coronavirus, y está trabajando alguien en cierta parte del mundo, y dice, oye, mi amor, no puedo ir, tengo que esperar, y hay una como crisis, yo creo, pues, emocional, afectiva, ¿cuándo vas a regresar? Y luego, ya no me quieres, ya tienes otra. Y dice, no, no puedo ir, ¿no? Y yo creo que acá, eso me platican la gente, no creas, por todo lo va aprendiendo uno, ¿no? Pero en la fe, mucha gente muy deprimida también, porque empezaban a notar como que sus mismas tradiciones, por ejemplo, peregrinaciones, salidas con el Santísimo, el mismo Viacruces en la Semana Santa, pues, no se podían hacer. Entonces, hubo crisis, ¿no? En la fe. Yo creo que, por otro lado, ahora ya está pasando el tiempo, y habría cosas como de evaluar, ahora decir, oye, ¿cómo está tu fe hoy, no? ¿Cómo te sientes a partir de la pandemia, no? Ajá. Y hay gente que yo sí he notado muy fortalecida, dijo, por ejemplo, conversiones de personas que estaban muy alejadas de Dios, dicen, oh, caray, que han escuchado, ¿no? Murió mi compadre, se murió un vecino. Entonces, dicen, ah, caray, pues, decimos en México ese dicho, no sé, en Argentina, no ese dicho, si ves a tu vecino, las barbas cortar. Por las tuyas a remojar. Por las tuyas a remojar, ¿no? Y, bueno, era como decir, te puede tocar. Aunque en esto yo creo que es como todo, ¿no? O sea, hubo mucha gente, o hay gente todavía, que cree que fue o que ha sido o que es una mentira o que fue inventado o que es un complot. Y yo siempre les digo, miren, la verdad, yo no sé la verdad histórica de cómo nació el COVID. Lo que sí sé es que hay gente que está muriendo. Hay gente que yo he visitado. Claro. Y hay gente que se ha muerto y que antes estaban enfermitos, enfermotes, y murieron. O sea, fue real, pues. Es real, ¿no? No sé el origen, pero, en fin. ¿Cambió esta pandemia? Mira, ¿cambió la parte discursiva de una misa? ¿Ustedes apelan a otras cosas? ¿Hablan de otras cosas con el feligrés? Ah, claro, muy bien, sí. Creo que también en el mismo sacerdote nos fuimos como empujados, así, llevados a cambiar el, no el discurso, sino ser mucho más empáticos y más concretos en la reflexión de una misa, por ejemplo, donde estás frente a una camarita. Sí, sí. Y tener que transmitir un mensaje, aunque no te estén viendo, y crear empatía con el público o con los cieles. Claro. Pero también dándoles, al menos lo que yo hice fue tratando de hacer dinámica, alegre, y en cierta manera también, pues, con ejemplos, la vida del evangelio, de la fe, del momento, ¿no? De lo que nos venía diciendo la palabra. Pero sí creo que cambió mucho por esto, porque ya no tenías al público enfrente, en donde, es como un artista. Claro. ¿No? Como el artista, yo me he fijado en los artistas que de repente se juntan varios, cantan, tocan algún grupo, algún instrumento, y están en forma virtual, conectados con otro, pero nunca es lo mismo tocar con el grupo en vivo, ¿no? Somos humanos. No, oye. Digo, el contacto presencial de la vista, de los olores, es totalmente distinto. Exactamente. Por supuesto. Y creo que eso fue lo que nos pasó, que también empezamos a tratar de mejorar en mucho la forma de explicar el evangelio, la forma de entender también la pandemia, porque hubo muchas preguntas de la gente que nos hacían entender o nos hacían pensar en que la iglesia a lo mejor estaba como muy, con un discurso de siempre, quizá muy documático, o a lo mejor muy frío, y de repente decir, oye, pues el evangelio te propone esto para ti hoy, primero. Y segundo, que se me hace muy importante, que no te estamos abandonando, que estamos contigo y que te queremos hablar de esto, pero tampoco de manera ni amarillista, ni tampoco pesimista, ni como los milenaristas que dicen que ya se va a acabar el mundo, porque eso era terrible, ¿no? Yo escuché algunos así, no compañeros, uno que otro compañero, también católico, fatalistas, se va a acabar el mundo, depositen en mi cuenta porque... O sea, cosas así que dices, oye, estás jugando con el miedo de la gente, ¿no? El miedo de la gente, no es así. Ahora, en esta pandemia, que también nos enseñó muchas cosas, en muchas actividades profesionales, lo que se indica ahora es renovarse. Renovarse porque renovarse es como seguir. Porque el que se queda ahora y no quiere renovarse y adaptarse a los tiempos que vienen, está perdido. Exactamente. ¿La iglesia también lo contempla? Es decir, una renovación en la iglesia de la forma de conectarse con la gente. Sí, yo pienso que al principio de la pandemia, lo digo porque me acuerdo ahorita de la frase, ¿no? Lo leí de Darwin, que me mandaron por ahí un meme, ¿no? Carlos Darwin, que decía, dice, en la evolución, el animal o la especie que vence no es el más fuerte, sino es el que sabe adaptarse. Claro. El poder de la adaptación, claro. Me encantó porque, pues bueno, somos animales, también nosotros, ¿no? Animales racionales. Claro. Y, en cierta manera, si no te adaptas a la situación, pues, ¿cómo se dice? Algunos padres, algunos. Renovar o morir. Algunos son racionales. Dicen, renovar, renovarse o morir. Y yo creo que, en ese sentido, hay que renovarse, por ejemplo, en el sentido de que, definitivamente, también el sacerote y la iglesia misma tiene que buscar una manera distinta también de poder evangelizar por esto, dado que, como todo ha sido ahorita virtual, pasar a lo presencial y hay una grande, vamos a decirlo, un buen bloque de gente que son los jóvenes de veintitantos, de diecisiete en adelante o a treinta, en donde no están yendo ahorita las iglesias, ¿no? Claro. Entonces, como decía, leía Enrique Krause un artículo buenísimo que decía la educación en México y dice, 2020, dice, educación fallida, o sea, como diciendo, cuidado con la educación, porque también igualmente la religión puede pasar que hay una época donde no dimos una respuesta adecuada a ciertos grupos. Sí, sí, es lo que esperaba la gente. Eso es. Padre, ¿y cómo les cambiaron físicamente las iglesias por dentro con esta cuestión de los protocolos? Sí, claro. La diócesis fue sacando, el obispo pues, el obispo de Tijuana, fue sacando siete comunicados, ¿no? Y entonces nos fue llevando, ¡bum, bum, bum! Y el último comunicado fue prácticamente cómo reabrir, que ya sería el octavo, cómo reabrir los templos, y es en tres partes, ¿no? En el semáforo rojo, en el semáforo amarillo y en el verde. Pero sí hubo cambios grandes por esto. Tuvimos que, primero, poner toda una serie de aspectos en el mismo templo, por ejemplo, que el tapete sanitizador, señales para entrar al templo, todos los diferentes señalizaciones de cubrebocas, también una cosa muy importante, creo que no se debe olvidar de la temperatura, de que la gente pues se le mide la temperatura y de seguir el protocolo también de que te meten a tu, vamos a decirlo, a tu asiento, a tu lugar, te llevan en una idea de acompañamiento, entonces todas las parroquias tienen o han tenido un equipo de recepción. De recepción, claro. Es como cuando vas al teatro, ¿no? Sí, sí, sí. Antes, ¿no? Alguien te recibe. Alguien te recibe, por favor, sientese aquí, ¿no? Y la gente ha obedecido. Entonces tenemos, desde que entras, pues, las indicaciones, el tapete, las bancas, dispuestas así, cada padre yo creo que fue organizando, no, no he visto otros padres, apenas he tenido tiempo de ver mi propia parroquia, pero hemos puesto, por ejemplo, señales de no sentarse aquí, aquí sí, disponible, ¿no? Claro, claro. Para la distancia. Distancia sana, distancia. Y también hemos puesto toda esa señalización amarilla de precaución no pase, ¿no? En ciertas áreas. Porque después, de cada celebración, viene la sanitización. Claro, claro. Que es la parte de higienizar, ¿no? Que ahora se usa sanitizar. Padre, tú sabes que nosotros tenemos un verdugo en la televisión, que es el tiempo. Sí, sí. Desgraciadamente se nos acaba y me gustaría que me dejes un mensaje para la gente en estos momentos tan complicados. Claro. Un mensaje de la iglesia en estos momentos. Sí. Yo pienso que puedo retomar un mensaje muy interesante al principio de la pandemia, tu paisano, el Papa Francisco, el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, en un cierto momento, cerca de abril 20, mandó un mensaje precioso. Dice, cuidado de que la fe no se convierta en un gnosticismo. El gnosticismo, él lo llama a puros conocimientos. Claro. Como diciendo, ah, yo conozco la Biblia, conozco teología, conozco religión, conozco algo de la historia bíblica. Entonces dice, la fe no es eso. O sea, la fe es confianza, es esperanza, la fe es comunión, la fe es participación, la fe es también compromiso social, porque en ese sentido, creo que el Papa lo dice, la iglesia no se quedó parada. Dice, vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro. Toda la acción social, gente dedicada a los pobres. Yo, sinceramente, no quiero echarme porra ni a la dioses, tampoco así nomás porque soy sacerdote católico, pero pastoral social nunca dejó de trabajar. O sea, despensas, ir, por ejemplo, cuando hubo incendios de casas que se quemaron aquí en Tijuana, este, llevamos despensas. Claro, es la manera de acercarse a la gente. Digo, dice. Digo, acercarse a la gente que es una manera de acercarse a Dios, digo, digo, claro. Dice el Evangelio, no, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, ¿no? Pero en ese sentido, este, yo creo que el mensaje del Papa es no al gnosticismo, no al meramente conocimiento, yo conozco, pero sí a la acción también con mucha precaución porque no era tampoco de irse a contagiar y ir a contagiar a otros como si no pasara nada, ¿no? Entonces, sí hubo, creo que en ese sentido, mucha responsabilidad. Padre, te voy a entregar un libro de regalo que hacemos a todos los que nos visitan y agradecerte infinitamente tu presencia. Muchas gracias. Y te vamos a, buen músico, te vamos a consultar seguido porque siempre una palabra como la tuya este, fertiliza el espíritu. Gracias y gracias por tu disposición y también, pues ahora sí que la alegría de invitarme, ¿no? Muchísimas gracias. Y estar en tu programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias, espero que este programa haya sido de su agrado, así como fue del mío y hemos aprendido otras cosas, otra palabra que nos hace falta en estos momentos. Hasta el próximo domingo. Gracias. 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 Gracias.